I'm all right, I'm done again, I'm done again 9 to 5 En el puesto número 9 nos encontramos con una banda rusa que saca desde el 2016 hace un lanzamiento año tras año y todos los álbumes son geniales y mantienen la línea de calidad aunque el segundo álbum es el mejor de ellos a mi parecer estamos hablando de la banda rusa Vuerak con el álbum yo no lo puedo pronunciar es difícil darle una valoración a un álbum en un idioma que no conocemos para nada pero es que el post punk de estos rusos es genial es magnífico y se los recomiendo definitivamente en el puesto número 8 nos encontramos con un solista mexicano que tiene una forma genial de hacer las cosas que todo lo que hace le sale bien colabore con quien colabore y definitivamente de los mejores artistas que hay de México en la década nos estamos hablando de Siddhartha con el álbum Memoria Futuro un álbum lanzado en dos partes y creo yo que la parte que salió en este 2020 terminó de completar lo que había sido la primera parte en el puesto número 7 nos encontramos con otro de los proyectos alternos de uno de los mejores artistas de la historia que por acá tenemos una referencia y estamos hablando de la banda Moose el proyecto alterno de Paul Banks con el álbum Moose pueden encontrar en mi video una reseña de este álbum y el por qué se encuentran en este puesto en el puesto número 6 nos encontramos con el mejor disco del año en español estamos hablando de un disco que tuvo un par de sencillos el año pasado y otros este año pero que ya al escuchar las canciones que completan el disco nos encontramos en global con un disco genial que mantiene e inclusive me atrevería a decir que supera al disco anterior de esta banda y estamos hablando de Enjambre con Próximos Prójimos se posiciona en el puesto número 5 una banda inglesa un trio para ser más específicos inglés que siempre nos sorprende siempre trae muy buenas canciones y después de tres años de espera por fin tenemos un nuevo disco de esta banda y estamos hablando de The Crips con Nine Networks uno de mis discos favoritos en cuanto a diseño de portada y arte del disco en el puesto número 4 nos encontramos con un álbum que ha sido difícil colocarlo en ese puesto bien pudo haber quedado en el tercero bien pudo haber quedado en el segundo pero si pasan a mi canal y ven las reseñas podrán ver las valoraciones globales de los discos y por qué quedan en estos puestos tenemos a la banda neoyorquina The Strokes con The New Abnormal me encantó hacer este unboxing super chivo el empaque super chivo el diseño y pues quedó en cuarto lugar en el tercer lugar tenemos a una banda que había tenido un tercer disco o algo malito un segundo y un primer disco que habían sido buenísimos que habían dejado el listón bastante alto pero nos sorprende con este cuarto disco que llega con varios sencillos y varias canciones que se posicionan muy bien y estamos hablando de Circa Whips con el álbum Sad Happy definitivamente lograron superar todas las expectativas que se tenían sobre ellos inclusive yo pensaba que no podían ser considerados una banda que se fuera a desarrollar como grande pero al final si esta es la orientación que van a tener sus próximos discos lo van a lograr en el puesto número 2 tenemos uno de los proyectos alternos de otra de mis bandas favoritas que tenemos por acá la referencia y el año pasado las son partes sencillos y yo le tenía mucha fe a este disco y al final no me termina decepcionando es el segundo mejor disco del año y estamos hablando de Halloween con Morning Kiss of the Acropolis que de hecho es mi primer reseña, mi primer unboxing que hice y es muy especial para mí me encanta, me encanta este disco, me encanta todo lo que hace Justin Young y esperamos para el próximo año un disco de The Vaccines que supere los cuatro anteriores y que supere este en el puesto número uno creo que para nadie sorpresa si han visto mis unboxings y mis reseñas anteriores una banda inglesa que lo dio todo en esta cuarentena que sacaron un disco en vivo, sacaron un disco desde el aislamiento que sacaron varias versiones de este disco que sacaron una película, que sacaron un documental de la película que hicieron de todo ese año que es increíble esta banda, increíble la proyección que traían y todo lo que han cumplido para nosotros este año y estamos hablando de Blossoms con Foolish Loving Spaces el disco es infinitamente increíble, es genial, genial, genial mírenlo, es increíblemente genial el mejor disco sin lugar a dudas ni por cerca a nadie lo puede alcanzar en mi opinión, es que me encantó, es que salvaron la cuarentena, salvaron el año y de no haber sido por la pandemia puedo apostarles que los hubiera ido a ver que hubiera visto este año y hubiera visto la mejor canción del año que eso lo dejo para otro video definitivamente Blossoms salvó el 2020 y vamos con las menciones especiales de hijos que no pudieron entrar serían los extra clips y tenemos a Spector con el álbum Non-Fiction es un álbum que recopila los tres EP que fueron lanzados en tres años distintos y también por eso no entra como un disco completamente del 2020 y mención especial para The Killers con Imploding the Mirage definitivamente mejoraron respecto al anterior pero aún se quedaron un poquito cortos y Vistas con Everything Changes in the End buen álbum debut y si siguen así pronto estarán en un top 10 eso ha sido todo, espero les haya gustado pronto estaré subiendo las mejores 25 canciones del año así que nos vemos pronto ¡Gracias!